A quien va a engañar ahora tus brazos, a quien va a mentirle ahora tus labios, a quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio te darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, vas a nadir horas en tu mirada solo existirá la vida amándote Ahora te amo Estamos directamente desde el autódromo Oscar Alfredo Galvez Estamos saliendo en vivo, estamos con varias cámaras y les vamos a comentar lo poco que se vio hasta ahora hay mucha cosa guardada, muchas de las cosas del estilo de la época de los Galvez, ¿no? Exactamente, yo creo que ahora empieza a haber artimañas en la categoría, ¿no? Creo que la categoría 600, como venimos hablando, está muy competitiva, súper competitiva y bueno, creo que ahí está la clave de por qué vos decís que ahí empiezan a esconder Yo creo que vamos a vivir una gran prueba de clasificación, una prueba de clasificación muy vibrante como también lo vamos a vivir en la categoría 250 que hay que tener mucho cuidado porque va a haber mucho tránsito en pista Son 47 motos que van a estar girando en el circuito número 6 del Autónomo de Buenos Aires y eso va a haber distintos lotes porque hay chicos que van realmente muy rápido otros todavía no han llegado a la punta y por supuesto hay muchos chicos que son una de las primeras carreras que están haciéndose ese presente en la categoría y vos sabés que un chico que recién comienza está a un par de segundos de la punta Exacto, bueno, Claudio, también vamos a darle nuevamente entrada a Adrián Berselli Adrián Berselli de Flashcard de Venado Tuerto ¿Cómo estás viendo? Y sumate al debate acá con Claudio Frago Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A minutos de comenzar lo que es esta clasificación para abrir lo que va a ser el tercer acto más precisamente de las 10 fechas que tiene el programa de Acabot aquí en Buenos Aires y bueno, como coincido previamente lo que decía recién nuestro amigo Farah, más precisamente comienzan a esconder en la primera tanda salieron sin los sensores la mayoría de los equipos, creo que con el régimen Farah 5 o 6 pilotos solamente con los sensores Hasta el momento habíamos visto 6, 7 motos que estaban nada más de la cantidad de inscriptos que había y bueno, por último después apareció, digo, aparecieron un par de sensores en el último instante de carrera o de la prueba y ahí vimos que Diego se llevó el 1 con 1.49.480 Yo tomé varios parciales Parcialicé a los 10 primero y un sector, le vamos a explicar a la gente el sector, antes de la entrada al tobogán haciendo la horquilla y entrando aquí por recta principal los tiempos calcados una milésima están los 10 o sea, se está limando muy finito, muy finito es por eso que en la segunda tanda lamentablemente, o sea ya van a tener que poner los sensores porque van a salir por el cronograma oficial Exactamente Para mí ya hubo cronograma oficial porque la primera tanda también lo es pero yo no sé si se permite eso de sacar a los sensores no sé No, directamente lo pusieron Yo creo que esto es la primera vez que lo he visto que lo hagan acá en el campeonato argentino pero bueno, vamos a ver si las autoridades de CAMOT han solucionado esto o lo dejan estar hasta la clasificación no lo sé quizá como no ha sido hablado esto en reunión siempre son las artimañas que buscan los preparadores o los directores de equipo y bueno, ahora vamos a revelar la incógnita de lo que va a ser la clasificación Que si no está escrito que te dice no en ningún momento solamente salvo en clasificación está muy bien hecho Está muy bien hecho Muy bien hecho Cada uno puede poder Siempre yo digo que los preparadores y los directores de equipo están al límite del reglamento Siempre Y si pueden un poquito más allá Esto te da la pauta de la paridad que va a haber que bueno, también le cree expectativa hasta a nosotros que somos los comunicativos O sea, te imaginarán a la gente que está de otro lado Mirá, el programa del jueves yo se lo decía justamente a Sergio Fassi y a Batman Ramírez que es cuando vinieron al estudio que con los años que tengo de motociclismo la 600 Super Sport cuando le agrega una carrera y 20 motos rugen a 17.000 vueltas a mí todavía me pone la piel de gallina Seguro Verlo yo en San Jorge coincido completamente con vos en la largada ahí en ese sector y yo decía interiormente soy un privilegiado gracias a Dios Exacto Por vivir ese momento Exacto Estar en el lugar que estamos hacer lo que nos gusta y poder en mi caso filmar y disfrutar y tratar de tomar las mejores imágenes para luego darse los pilotos y ellos mismos lo puedan pasar a los canales locales o sea somos un privilegiado estar acá Sí, yo creo que como vos decís Berseli yo creo que el nivel es realmente altísimo estamos viendo carreras superlativas la carrera que se vivió en Río Negro fue espectacular la carrera que se vivió también toda la previa de lo que fue San Jorge y bueno yo creo que con el condimento ahora del Buga Ramírez que es uno de los grandes exponentes acá en el circuito capitalino yo creo que va a haber una gran lucha de pilotos y creo que los 10 los 10 van a estar en una baldosa creo que va a ser vamos a vivir una una clasificación y una carrera espectacular el coincido con vos hay que ver que cómo van a actuar ya vimos que Porto giró dos vueltas rápidas en Río Negro preservando el neumático porque le comentamos a la gente a lo mejor muchos no saben que son los los neumáticos o el caucho son sellados y con ese mismo caucho tiene que empezar la carrera correr la carrera y algo importante que el que larga la clasificación una vez que entras a boxe no podes salir más o sea que te tenés que quedar en pista gastando de neumático si querés esperar que no te bajen el tiempo que fue lo que le pasó a Sebastián hizo dos vueltas rápidas en Río Negro pero después en el filo de la clasificación en la última vuelta estuvo Tortona al frente y después se lo sacó como perro lo que fue el festejo de Nico que te lo cuente fue estremecedor no lo podían creer y en la última vuelta yo creo que se lo realmente es bueno para Nico porque vuelve a la categoría estuvo un año de la actividad creo que es mucho para un piloto en este nivel que se están dando pero vino con todas las ganas creo que lo de Nico realmente fue muy bueno yo lo vi girar los primeros días que todavía giraba con la moto como la había dejado Pierre que era el que era el equipo el número uno del equipo él vino a reemplazarlo a él y después empezó a acomodar la moto y yo creo que también con la preparación de David Fernández al frente de todo esto pero creo que la gran movida la realiza Gustavo Blavatelli porque creo que tener un chasisista dentro del equipo me parece que ahí está la clave está la clave o sea el equipo top ya me sé todo lo que tenemos acá cada uno ya tiene su amortiguadista sí, sí ¿entendés? entonces y su persona que trabaja en el chip en el sapeado o sea que se está abriendo el trabajo también para distintos mecánicos de toda la zona sí, ahí se unió otra vez hay una unión entre Miguel Sallón y el Buga Ramírez que tantos éxitos y campeonatos nos ha dado Miguel le está dando una mano en esta carrera ojalá puedan arreglar y pueda seguir de aquí en más para que el Buga realmente tenga un responsable técnico de la calidad de Miguel Sallón y bueno como vos decís también Porto tiene a Marcelo que es un chico que también es un chasista que tiene mucha experiencia en nivel internacional ya que estuvo en Europa ahora está acá nuevamente en la Argentina y creo que cada uno va acomodando su equipo de la manera profesional como debe ser y eso ahora hablarás claras lo que como comenzamos nuestro opinión con respecto a esa quita de censor no colocarle de censor directamente porque todavía no se han colocado empieza la suplicacia en ese sentido está tan al límite todo que vamos a saber podemos decir yo escribí ayer en el diario de mi zona de Bernardo Tuerto el informe posibilidades primero había dicho yo en mi punto de vista que no va a haber un ganador repitente en las 10 fechas mi punto de vista por la gran paridad que hay después hablaba de los candidatos Porto viene firme Pierluisi ya ganó pero no hay que sumar en todas y te podés caer si yo creo que ahí está la clave de donde vos justamente estás diciendo que Pierluisi gana la primera pero no obtiene puntos en la segunda creo que esa caída de puntos creo que la va a sentir porque yo veo a un Sebastián Porto muy regular y me parece que si no puede ganar bueno sale segundo pero lo importante es sumar todas las carreras sumar todas las carreras también decían en el caso que daba más ventaja en este caso del equipo Guitormonti por ejemplo el campeón Luciano Norgodino estuvo en la primera no fue muy buena la carrera llegó hasta el 15º y arribando hasta el 5º lugar no pudo ir a Roca porque su compromiso comercial está con Brasil porque es campeón brasilero y no conoces el traslado número 6 de Buenos Aires o sea ayer estaba a 6 segundos de la punta o sea no te digo como descartarlo pero un escalón más abajo si yo creo que este circuito evidentemente les dolió al equipo de Víctor Monti les dolió creo que quizás están acostumbrados a otro tipo de autódromo este autódromo en particular es muy difícil es un circuito muy difícil el número 6 el circuito mundialista el autódromo es muy difícil es muy técnico tiene muchos secretitos sobre todo en la curva del Reutem en Manieras Cari en la curva de la confitería en la entrada al Misto o sea hay varios hay varios secretos que hay que encontrarlo y por supuesto ningún capitalino te lo quiere mostrar seguro y también por ejemplo después hablaba ¿quiénes van por el primer triunfo? ¿puedes decir? recién nos hablamos Nico Tortoni va por el primer triunfo Sergio Fásica y no nos olvidemos Matías Pérez que siempre es un sumador y un llegador está siempre al podio ya ganó aparte la suerte de haber ganado ya ganó el problema no lo tiene el equipo si ganar otra vez ¿vos sabés lo que tiene que hacer el equipo? yo creo se tiene que derrapar todo ¿sabía esa? ah se la jugaron si gana otra vez Matías Pérez se tiene que derrapar todo el equipo yo creo que Matías es candidato yo creo que es un candidato firme candidato firme y aparte en cualquier momento su progreso a Europa también tenemos que agradecer a Sanila que está apoyando a La Plata Reis y a Matías Pérez a Kiswai que está apoyando a Mauro Rodríguez un piloto de la Stockway 600 que viene de la FEDOM viene de la carrera de Matías Pérez por un día viene de la formación con Walter Cordoba creo tenemos que agradecer profundamente a las empresas que se están volviendo a confiar en el motociclismo a ver vemos como se va tolando la tribuna ya de Yamaha Motor de Argentina hay de la tribuna continental las diferentes marcas que han apoyado este evento que nace desde el esfuerzo de un comité organizador integrado por pilotos por ejemplo relacionada con el motociclismo deportivo que ha apostado al Oscar Alfredo Gagalves entrar en el motociclismo de una buena vez esto es un esfuerzo muy muy grande está toda la comunidad motoperiodística trabajando prácticamente codo a codo para poder llevarles a ustedes las imágenes y poder recibir sus comentarios a través de los facebook a través de diferentes cosas Adrián la 250 hay 40 picos de motos está todo muy peleado en mis partidos anteriores por tener la suerte de estar en el campeonato argentino de velocidad desde hace ya 7 años consecutiva voy a visitar el FEDOM también en esta temporada lo he hecho anteriormente puedo decir que me obliga a decir que no hay 50 motos disponibles para venir a correr a Buenos Aires y dieron 43 no estoy tan lejos Pedro sinceramente se espera una buena cantidad de motos hay muchos que no se le animan al Galvez es un circuito de 4.259 metros el estado donde la infraestructura ha asombrado a todos no ha sido el del pavimento debemos de ser justos que se ha planteado el muy posible regreso a la ciudad de Salta el casi seguro regreso a la ciudad de Olverá por eso que los pilotos están de acuerdo estamos hablando de supuesto porque todavía eso va a ser hablado con los dirigentes de Camón más precisamente o sea que estamos hablando que vinieron gente interesada a hacer a proponer hacer la fecha hecha en Salta como se también de lograr pero tenía que tener la línea todavía de Camón o sea no hay nada vinieron a tratar de de decir estamos dispuestos a hacer esta reforma en el caso de Salta pero yo creo que las cosas se tienen que hacer antes y después venir y presentarse en mi opinión muy personal yo creo que viene a estar por supuesto la aprobación de Camón lo que vinieron a pedir es el consentimiento si los pilotos estaban o no estaban a favor de devolver o si estaban en contra no hubo reticencias lo mismo fue con el planteamiento de Overa y bueno también no hay que dejar de destacar aunque nos duela a mí me duela mucho como bonaerense que no es nuestro coloso de cemento se está criticando el pavimento pero bueno hay que entrar entre los dos pozos en una curva es un desastre la realidad es que pasa si tenemos que criticar a un autor pues lamentablemente el único que no podemos criticar es el Santiago del Estero el único tengo la suerte ya hace 6 años por conocerlo o sea si vamos a críticas generales para correr el moto realmente tendría que ser solamente en termas claro pero es una lástima que teniendo este lugar natural hecho en 1950 para el automovilismo deportivo para el motociclismo deportivo se haya invertido tanto tanto dinero en carreras callejeras que pueden ser muy lindas y se descuida un mensaje tan sano como es correr en los autodromos y que quede en claro según mi concepto está bueno correr en las calles coincido con dos pero hay una cosa muy clara que hay que separar las motos del auto los autodromos están listos para correr el auto lamentablemente los que tenemos en la mayoría de los autódromos no son para los motos los motociclistas nosotros estamos yo estoy muy en contacto con Norli Terrenova y siempre comenta bueno todo lo que se ha hecho en termas es totalmente avanzada lo van a estar viendo en la transmisión de la semana que viene y seguramente se los estaremos mostrando nosotros con el argentino y las pruebas del MotoGP que se van a realizar en el mes de julio no están hechos para motos tenemos paredones tenemos diferentes lugares pero bueno esto resurgir del motociclismo deportivo que mucho tenemos que ver los comunicadores del sector de la moto mucho tenemos que ver en este resurgimiento lo mismo que el trabajo de la gente de AGMAT lo mismo que el trabajo de los equipos lo mismo que el trabajo de todos falta tan que vuelvan las empresas que todavía tienen una imagen de una época del motociclismo deportivo que no nos fue muy brillante en un aspecto integral donde se saca a los chicos de la calle o que corren en la calle para que vengan a correr hoy no podemos dejar de nombrar que hay 40 motos de pista con pilotos amateur gente de arriba de 50 años gente de 20 años que salen a competir su primer carrera en una carrera entre el campeonato argentino mayor suma punto que es la carrera amateur pero van a estar largando mañana a las 14 horas desde el mismo el puerto de duermo desde el mismo circuito 6 van a ser los que abran el fuego en lo que es la competencia del cine el día de mañana ellos van a estar disgustando con las maneras para todo el público que se va a dar cita en el aquí en Buenos Aires un día por suerte lluvia de noche el sol está pleno realmente no tenemos que poner las viseras de nuestras horas estoy preparando toda la prueba porque el minuto de lo más ya comienza la clasificación y luego los tiempos vamos ahí lo vemos a Gabriel Mercelli que se desplaza hasta el televisor nos va a estar comentando un poco los tiempos ahí tenemos la otra cámara en la zona del talud adelante Mercelli Mauro Dabria es el uno la primera la pasada número dos por este sector con un tiempos de un minuto 56 893 milésimas tiene el mejor cliente por ahora Mauro Dabria asegura Marcos Rellosa tercer lugar para Víctor Romero separado por dos segundos 800 cuarto lugar para Mariano Silueira con una mil ya Mariano Silueira más atrás Roberto Peluca Ramírez el padre el Peluca que está volviendo pero esta vez con una 600 más atrás Mauricio Borriel Feriano Ronsinski el piloto de Misiones más atrás Gabriel Consolino Matías Ordóñez Danilo Míos Horacio Siofagueti Lucas Martínez Miguel Galay Rodolfo Rodríguez pero Mauro Dabria la máquina 129 el piloto KIA marca el tiempo está Stoke by allí pero ahora no le va a bajar el tiempo estamos hablando de Dauria y Borilla las dos de los piloto que vienen de correr en la carrera de Buenadez a correr en la extreme 110 hoy ya son partícipes de la lucha por la punta de la categoría stock by 601 representando a Yamaha y el otro aquí van Dauria y Borillas los dos primeros en el stock ya estamos seguimos en un segundito y Borillas y Borillas y Borillas Gracias. 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 Vamos ya con la categoría Stock-Bike. Vamos ya con los resultados finales Dauría, Cucuñal, Maurillas Gidio Díosa, Romero, Ramos Silveira, Ramírez En los primeros lugares Estamos esperando el clasificador Seguimos con Cornier, Cleinique Rosinque, Cosolino, Ordone Munoz y Baglione Estos son los pilotos de Stockbike Que han salido a girar Tenemos después a Bagliardi Fagotti, el piloto de Chaco Garay, Miguelito Garay Hipólito, Rivero, Martínez, Rodríguez Y Ramos, el mejor tiempo Fue para Mauro Dauría con un tiempo de 1 minuto 56, 8.93 1 minuto 56, 8.93 Fue lo que registró Mauro Dauría El segundo fue Maxi Cucuñal Que viene a ganar el Febón con la maquinación Entonces en 0-2-12 Alejado de él Y los tiempos han sido muy, muy buenos El tercero era un Abuel Morillas El MGBX, cuarto Gidio Díosa, acá quinto Romero Sexto Ramos, séptimo Mariano Silveira Excelente clasificación de los pilotos Estamos ya en instantes Mariano Silveira con el séptimo Estamos dando el clasificador general Ahora después vamos a hacer categoría por categoría En este momento únicamente tenemos El clasificador general Ya en instantes volvemos con los comentaristas Y estaremos con toda la información Gracias por ver el video 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 Bueno, nos seguimos acá en el Galvez Estamos en una tarde hermosa de sol Luego de toda la noche con lluvia Ya viene la Superbike Acaba de clasificar la Superbike Ya en instantes Están trayendo todos los tiempos Ya tenemos Superbike en pista Vamos ahora a la vista aquí del sector de estacionamiento Están las tribunas provisorias Que han puesto en la parte del Galvez Ahí estamos viendo ahora Vamos a buscar las tribunas provisorias Ustedes ven, hay varias tribunas Hay varias empresas que están promocionando sus artículos El servicio habitual de Bárbaro Racing MG Bikes Racing Etnit, la gente de Continental La gente de Global Tires La conferencia de la charla de Chiche Caldarilla Y Castrol con Gregorio Reis Y no hay a la tarde Una calle de boxes espoblada Por los equipos del motociclismo deportivo Que han sorprendido a la gente del automovilismo Una muy buena cantidad de motocicletas Y sus respectivos habitantes Es decir, las parejas que ocupan las motos Y la presencia del club de motos 2T Con verdaderas máquinas Hay motos que corrieron puerto Hay motos de la isla de Man Es un verdadero parque de colecciones Un verdadero museo móvil Y no tan museo porque hay muchas motos actuales Como doblan señores Aquí en la entrada De la curva En el autódromo Valdez Mucha gente en el galvez Vamos ya en instantes La parte principal Cuando están por cerrar la primera vuelta rápida Para empezar a tener registros Ricardo Barbas Ahora aparece Cristian Ramírez 1.597 1.595 1.595 1.595 1.595 Están apareciendo los tiempos de importancia la competencia de General Roque y aquí está nuevamente tratando de funcionar de la mejor manera la vuelta rápida para él, Munda Ramírez, segundo Mocantel, tercero Barbas, cuarto máximo Santa Andrea para ese Diego Sampaya, quinta posición, ya empiezan a estar los tiempos de importancia Pedro realmente la gran fiesta en la que estamos viviendo, con la vuelta rápida reiteramos Cristian Botman Ramírez, lo mejor hasta el momento para la categoría Superbike, minuto 51 segundos, 50 y 17 centésimas esta tarde, sabemos cuál es el segundo, el Tato Barbas, Ricardo Barbas, impecable con su tiempo pero en él llegó el Peco Hegelar, llegó el nombre de Florencia Varela y así clavó el mejor tiempo en este momento 1.51.3.81, en el ex campeón argentino, ha visto el animador y con un 2003 impresionante en el juego la verdad que sí, el nombre viene de la victoria en Dolores, en la semana anterior campeonato con la Narese de Velocidad, Marcelo Heller, lo mejor hasta el momento minuto 51.38 para él, ha quedado a 19 centésimas, Cristian Ramírez, tercero Fabián Moscatelo realmente tenemos la actividad deseada en pista, vamos a ver cuando está la segunda vuelta rápida cuando empieza a aprovechar el neumático, lo tenemos a Heller, Ramírez, Moscatelo, Fuca, Ota, Barbas Kiriak, Kulín que ya ha cerrado vuelta rápida, tenemos todos los protagonistas recto principal, a la segunda vuelta rápida, no mejor hasta el momento Ricardo Barbas está en la sexta posición, Marcelo Heller, el nombre del campeonato bonaerense de velocidad tiene lo mejor cuando el sector paradox es Fabián Moscatelo, ¿qué pasa con Leguina? ¿Viene guardadito Leguina? no aparece todavía, el nombre de Santiago de Chile que viene del actor en general Roca no tiene registros de importancia, vamos a ver qué puede llegar a hacer, cuál será la estrategia, todavía no tenemos tiempo, el piloto chileno, reiteramos, manda Heller segundo, Ramírez tercero, Moscatelo que mandó al sector de boxes, esperamos la segunda vuelta otra boxes, boxes para Cristian Ramírez, no va a mejorar el registro, seguramente lo podrá hacer, Marcelo Heller se aprovecha la vuelta rápida, estamos clasificando la categoría Superbike, ¿cómo se buscan a ver las estrategias, no? habrá guardado Cristian Ramírez, hay que ver Peco Heller si sigue girando más, ya conoce bastante el circuito, y habrá que ver lo que hace el resto de los pilotos, muy bien Mauro Fulca, la verdad que sí, ahí está, vamos a ver, no alcanzamos a revisar si tenemos bandera o raja o no, porque se ha mandado al sector de boxes, seguramente está, como decías vamos, aprovechando la estrategia, cuando la recta principal, al otro de los protagonistas Vicente Leguina, Juan Leguina, Jean Leguina, tiene lo mejor, minuto 50, 54, segundo Heller, tercero Ramírez, ahora pasa nuevamente Heller, no pudo aprovechar la vuelta rápida, tenemos realmente una clasificación espectacular. En un instante, para la gente que pregunta, para mañana Silveira, en un instante pasamos toda la clasificación de Superbike, está en demorada la entrega de las planillas, ya te lo vamos a estar pasando todo completito con todo, en un instante nada más, ahora estamos con Superbike y seguimos con la voz de Luis Carihuela, el hombre de Radio Colonia que está aquí, como voz del estadio también, como voz del autobierno. En este caso Pedro, para ir con el clasificador, Jean Leguina, lo mejor, minuto 50, 54 para él, segundo Marcelo Heller, tercero Cristian Ramírez, cuarto Fabián Mocatelo, quinto está Mauro Fucca, sexto Teodoro Kiracudí, séptimo, Pedro Ota, octavo, Máximo Santa Andrea, noveno Ricardo Barbas, puesto 10 para Diego Zapaya, 11 Guillermo Malonzo, 12, Hernán Leppelman, puesto 13, para César Ratatel, 14, Pedro Arreola, está 15, Alejandro Marquez, 16 Guillermo Furlong, Jean Leguina, tiene lo mejor hasta el momento, Recta Príncipe Zapaya, no mejora, nada cambia hasta el momento, la clasificación, cuando ya tenemos nueve minutos de actividad. Bueno, la sorpresa de Meguina, Jean de Meguina, no estamos hablando de Vicente, sino de los hermanos, señores, segundo Pedro Heller, tercero Ramírez, cuarto Mocatelo, quinto Fucca, estamos con un parque de 10-17, Superbike, acá en Buenos Aires, Pedro Kiracudí, impresionante, Pedrito Tota se viene con todo también, Maxi Santandería, pero un pelotazo, un hombre que en el 2001 ya estaba corriendo el campeonato argentino, debutando en Rosario, Tato Barbas, Diego Novillo, perdón, Sergio Novillo, Diego Zapaya, Guillermo Alonso, el chino Leppelman, César Tell, Pedro Arrígola, Alejandro Márquez, empezó a salir en el clasificador también, seguimos con dos, con Leguina en el primer lugar, pero hoy el hermano, no Vicente. Sí, señor, se llama la atención, me parece Vicente, Leguina, nueva vuelta rápida de la forma de Muscatelo, trata de mejorar, mejora el registro, pero no la posición, así está la clasificación, nada, cambia a pleno, solo la tercera fecha del campeonato argentino de velocidad, cuando va ya lentamente terminando la actividad, llama la atención, vamos a ver qué ha pasado con el líder del campeonato, el chino Vicente Leppelman, mientras su hermano manda para esta clasificación. Todos guardan, todos guardan, pero está guardado el chichilino, seguramente saldrá a clasificar en la última vuelta, se conformará con el tiempo, estará esperando la pista más limpia para poder girar, muy, muy bueno el tiempo del hermano, señores, este es el campeonato argentino de velocidad, tercera rueda, Superbike. Bueno, un saludo especial para el charla Alberto, el hombre fanático del Dakar, fanático del López de Mator, también para Lucho Chojas, para Omar Ezequiel, para toda la gente de Rosamonte, Ríos Sintín, de toda la provincia de Misiones, un saludo muy, muy grande, les mandamos el saludo para todos, estamos en directo desde el autódromo Oscar y Alfredo Gálvez, aquí en una conmemoración muy especial, los hermanos Gálvez eran mucho de guardar información, hoy hemos visto por primera vez que hasta se han guardado información de no poner los sensores, de no conectar los sensores, es increíble, o digo, están los con solo 5 motos en pista, están girando ahora en Superbike, estamos con toda la comunidad motoperiodística, estamos con los tiempos de clasificación, con Adrián Rousseau, señores, el porteño Adrián Rousseau metió el mejor tiempo, está en un minuto 46.053, es más rápido que la 600 Super Sport, impresionante, un minuto 46.053 para el River Pratitense, para Adrián Rousseau, el piloto del Víctor Monti Racing, mucha charla, estaban muy reunidos, había muchas estrategias en el box de Víctor Monti, y clavó el 1 por ahora en el número 74, Adrián Rousseau, seguido por el 23 de Jean Leguina, el hermano de Vicente Leguina, impresionante, te deja así sin palabras, esto es increíble, Adrián Rousseau es uno de los platos, pero atención, atención, volvió Cristian Ramírez, es el clasificador, metió el segundo tiempo ahora, esto cambia, todo cambia, a solo 4 segundos, pero el tiempo de Adrián Rousseau, un minuto 46.053, voló, impresionante tiempo de Adrián Rousseau, Vicente Leguina ya está en pista, ya clavó el segundo lugar, y estamos ahí nomás para ver qué es lo que pasa, está a 4 segundos también, no bajan del minuto 50, Adrián Rousseau, clavó 1.46, impresionante el andar, por su sorte Alejandro Márquez, pudo terminar la moto y está en pista, pero no hubo trabajo toda la noche con el motor de su moto. Estamos en el Values, estamos en las clasificaciones de Superbike, estamos con los tiempos, con el mejor tiempo de Adrián Rousseau, y estamos en directo con Motos Argentinas TV y con la comunidad motoperiodística que está aquí en el Autódromo Values, por su sorte del agradecimiento al equipo de Matías Pérez, al Sanil, a La Plata Racing Team, que nos ha facilitado un apoyo enorme en cuanto a la logística, el agradecimiento a todos los colegas que están presentes, a los diferentes grados que van a transmitir mañana en la carrera, la cadena 1-1, la radio AM240, Radio Colonia AM550, Radio Chaco AM740 y la FM de Radio Chaco, y por supuesto con los relatos de Gato Barberí en el día de mañana, hacia arriba de Brasil el gatito, estaremos con toda esta gente que está comentando, con Adrián Bercicelli de Flashcar, y con una linda propuesta de parte de Motos Argentinas TV, en acercarles algunas imágenes, humildemente, no pretendemos la televisación de la carrera, no estamos en condiciones, pero sí poder acercar la información y los tiempos. Ya en un rato más se viene la categoría más esperada, están cerrando, pocos motores en pista, esto está terminando y el tiempo fue insuperable, el de Adrián Rousseau por ahora, 1 minuto 46, le ha sacado más de 3 segundos, 4 segundos y medio prácticamente a Vicente Leguino, 5 segundos pasados a Cristian Ramírez, y a Marcelo Geller, que es el cuarto por ahora, y como dice Luis Jalili, solo por ahora, pero lo de Adrián Rousseau parece que se quedó con el Pol, que se quedó con la Pol, es el piloto del Víctor Monty Racing, es un piloto habituado a entrenar en este circuito, y claro, hace valer la localía, cuarto a Marcelo Geller, quinto al Cordobés Fabián Moscatelo, un saludo enorme para Milena Colancioni, que gracias con el apoyo al proyecto de Maravilla Box, de Maravilla Martínez, está en España, disputando el CEP Español. Señores, se va cerrando esto, estamos ya con Adrián Rousseau, con 6 vueltas, clavó 1 minuto 46, 053, lo sigue Vicente Leguina, que ha hecho un tiempo excelente con la moto número 21, no sé qué ha pasado con el tiempo de Jean Leguina, no sé si habría ido un cambio en las planillas, y el que estaba haciendo los tiempos era Vicente, y estaría mal el sensor, sinceramente pasan estas cosas que no nos permiten darle una precisión, hasta que sí tenemos la planilla de definitiva, no aparenta haber modificaciones, vamos ya con los 5 primeros, por ahora Adrián Rousseau, Lucide Leguina, Ramírez Gélez Moscatelo, Ludo Fouca Casano, Quiricuadín y Pedro Opa, están ahí nomás en los primeros lugares, muy buenos Ludo Daniel Casano, pero Piloto lo conoce muy bien, y cierran el décimo lugar Maxi Santandria, décimo primero Ricardo Tate de Barbas, dudo décimo Sergio Novillo, otro histórico que va a volver a correr en esta temporada, atención Rosamonte, atención Novera, en el décimo tercer lugar, Ludo Sotapalla, pero avisamos que esta es la clasificación en general, está la Superbike A y la Superbike B, ya en instantes vamos a tener desglosado cada una de las categorías, es muy bueno el tiempo que ha hecho Adrián Rousseau, y esto ya está terminando, tengo entendido que se ha cerrado pista, y estamos a la espera de que llegue la próxima categoría. Claudio Fragón está llamando a la categoría 250, cuatro tiempos, una categoría con un parque muy importante, con un parque muy importante de pilotos, ya está en poder salir a pista, la pista se encuentra habilitada, un saludo cordial a Gustavo Crespo, de Motos TV Radio, que está en un periodo de descanso, el saludo enorme de todos nosotros. Señores, esto es el Galvez, esto es el campeonato argentino de motociclismo, un campeonato que ha crecido muy fuerte en todo el interior del país, que no venía al Galvez, hoy tenemos esta oportunidad muy buena de poder estar presentes, y aquí estamos tratando de mostrarles a ustedes todo lo que pasa, y de llevarles la palabra de los periodistas especializados, de aquellos que siguen todo el campeonato, y hoy contamos con un buen marco de público, hoy contamos con un buen marco de periodistas, ha estado Matías Sánchez hace un rato saludándonos aquí en la cabina, estamos esperando mucha gente de muchos lados, y estamos con muchas personalidades del motociclismo deportivo histórico, hoy Chiche Caldari la estará dando una charla para la empresa Castrol, junto con el Gregorio Racing, alrededor de las 19 horas, están invitados todos los talleristas, están invitados todas las casas de repuesto, y todos aquellos que se quieran anotar, recibirán un placer para la carrera de mañana, es una muy buena idea de la gente de Castrol, que se ha decidido apoyar este evento en la ciudad de Buenos Aires, organizado por un comité organizador, encabezado por 8 cabezas visibles, Adriana Paricio, Marcelo Barbaro, Hernán Medina, Gustavo de Constanzo Producciones, un trabajo de Novado de Jimena Farias Gómez, y todo el apoyo de toda la comunidad motoperiodística, y por supuesto de los equipos que integran a GEMOP, de los pilotos que hacen posible esto, ya se escuchan los motores de la 2.50 a 4 tiempos, ya se escucha el sonido de esta categoría particular, con más de 40 inscriptos, y en instantes estaremos con los resultados, ya venimos en instantes. Arranca Radio Cabena 1, Hola, nos ponemos juntos con ellos, muchos motos de noticias deportivas, y ahí vamos Claudio Faragone, y Luis Coriguela, que los acompaño, junto con Pedro Varela. Estamos en las pruebas, ya viene la transmisión de ellos, están saliendo las motos a pista, estamos con la 2.50 a 4 tiempos, estamos en el autódromo Oscar y Alfredo Válvez, en el campeonato argentino de velocidad, señores. Se ven en la categoría 2.50 a 4 tiempos, ya están en pista, estamos a la espera de los cientos, todavía la gente de GEMOP, no nos ha pasado las clasificaciones, si nos llegan por la pantalla de televisión, nos vamos a ir contando un poco, mientras que vemos ya girar sobre el fondo de pantalla las motos, vemos aquí cómo está el público, una muy buena cantidad de motos, una muy buena cantidad de público, estamos en Saba, la gente recorre los estanques ahí formados, recorren los boxes, hacen compras en los momentos comercios habilitados, establecidos aquí en el autódromo. No existe el trabajo negro, toda la gente que trabaja está con su seguro, está con su quit, está con su RT, ahí están viniendo, está viniendo la categoría 2.50 a 4 tiempos, vamos a enfocar un poquito, con la disculpa, el sector de Ascari, ahí hay un piloto que... ...por estar haciendo algo que no se debe hacer, que es haber continuado en el cajón, es decir, ahí vemos cómo doblan en Ascari, estamos viendo también en instantes cómo van a entrar en la horquilla, disculpen la vez de prolijidad, estamos tratando de llevar las mejores imágenes, y ya lo vamos a tener en esta forma, ahí es la entrada a la horquilla, ahí está la entrada a la recta principal, la salida de la horquilla, cuatro tiempos, un espectáculo maravilloso, más de 40 motos, muchos pilotos en un igual nivel de capacidad conductiva, que tanto en el campeonato argentino como en el segundo, vienen disputando sus respectivos torneos, ahí estamos con imágenes del autódromo Galvez, vamos allá, ya empieza a venir el clasificador, va a ser difícil, por ahora Maxi Méndola, Sergio Anelo, Gonzalo Ramírez, Maduro Plata Salinas, son los primeros los que figuran, todavía no registra el paso del sensor, ahí es un estado muy importante de pilotos, hay 32 motos en pista en este momento, está Cristian Mendoza, está Eric Ferrer, ahí tenemos en instantes, van a empezar a clavar los tiempos de clasificaciones, está clasificando, la 250 cuatro tiempos, está clasificando la 250 cuatro tiempos, estamos desde el autódromo Oscar y Alfredo Galvez, el autódromo porteño, y estamos ya llegando a ustedes con lo mejor que podemos, con una buena calidad de imagen, estamos saliendo con las posibilidades, de poder llevarles a ustedes algo de información, esto es el Oscar y Alfredo Galvez, esto es el campeonato argentino de velocidad, y estamos ahora con la categoría, todo los 54 tiempos, mientras que viene, claro, el postre, el postre fuerte, que es la categoría, 600, super sport, recordamos que Abraham Rousseau, clavó el mejor partiente, en la categoría de las super bikes, y en instantes tendremos las clasificaciones, de las diferentes categorías, y en instantes tendremos las clasificaciones, y ya está muy bien, creo que Abraham R двух, por lo menos en el This Isis Alvador, Bueno, vamos a salir en instantes también con la transmisión de la primera de las clasificaciones con Claudio Faradone, con Matato, Noticias Deportivas, estamos acá en el Galvez Recorre siempre la gente de Camota y lo vemos a Hugo Tortone Esta es la categoría 250, está mucha gente en la calle de boxes, está todo muy lleno Todos esperando la llegada de ni más ni menos que la 600 de Super Sport Amplia cantidad de pilotos, vemos a Hugo Modano en búsqueda de los tiempos Y hablando de los tiempos vamos a ir ya a la clasificación de los sensores A ver qué están marcando los tiempos, quién está encabezándolos Tommy Casano, Tommy Casano, señores, ha clavado por ahora el mejor tiempo No, perdón, no eximiendo todavía No tenemos información todavía en los sensores No sé qué pasa porque ya han pasado varias vueltas Habrá seguramente algún inconveniente técnico en la pantalla Ya no está saliendo la clasificación Es decir, esto es todo un tema Categoría 250, cuatro tiempos Ahí lo vemos a Mariano Silveira Descender del podio Con la gente de Rosamonte Lo vemos a Hugo Muras también Trabajando con las clasificaciones Un poco cortada la información Para poder recibir la misma No podemos salir a Moras también de la categoría de Stock Bike Recién estarían saliendo las primeras clasificaciones Ya venimos Vamos ya ahora con La presentación de Motos Noticias Deportivas Con Claudio Faragona y la compañía de Luis Paribola Viviendo esto que es realmente histórico Vivir la clasificación a través de la M Llevar a todo el público presente Realmente me pone muy contento Que hayas confiado nuevamente Y realmente Bueno, cuando tenemos la actividad de la categoría 250 Nada más que palabras de agradecimiento Disfrutando a pleno su sol esta jornada que nos toca, Claudio Luis Orihuela El relator del motociclismo Y bueno, acompañado de Pedrito Varela De todo el clan De todos los periodistas que están haciendo Una comunidad grande Para que este motociclismo Realmente tenga la difusión que todos queremos Y bueno, nos estamos viviendo Mirálo como está el sábado ya Lo que es la gente Creo que hacía muchísimos años que no veíamos esto Y bueno, muy contento El motociclismo desde el año 2005 Que no visitaba el Coliseo porteño La verdad que sí Es realmente un parque importantísimo De cada una de las categorías Es una categoría amateur Que habitualmente no compite en el Campeonato Argentino Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Luego de 8 años de ausencia Realmente tenerlos nuevamente aquí Y bueno, siguiendo todas las alternativas Tenemos 36 máquinas que ya están entrenando Se escuchó muy bien 36 y faltan 9 por salir a la pista De la categoría 250 Pronóstico de Carrerón De espectáculo asegurado Para el día de mañana Seguramente habrá que esperar A lo que va a ser Pero realmente tenemos Ya la pista estabilizada Entrenamientos para la segunda tanda De la categoría 250 Donde hasta el momento Méndola viene funcionando De la mejor manera Y impresionante Andrés Cándola, perdón Minuto Ya vamos a estar con el tiempo De los entrenamientos Realmente estamos utilizando Este que es el circuito mundialista ¿No? Y realmente importante Lo que están presentando Claudio Lo decíamos luego de la ausencia Hasta el tiempo acompañado Sí, realmente Bueno, en algún momento Nos asustamos anoche Con esa lluvia Pero gracias a Dios El tiempo se asoció Al motociclismo Y creo que estamos viviendo Una fiesta fantástica Desde el día jueves Donde todos los equipos Armaron las motos Realmente armaron los boxes Con un espectáculo Un colorido realmente Impresionante Y bueno Y ahora ver Estas tribunas Que se están empezando A poblar Creo que es muy importante Creo que vamos a vivir Una clasificación fantástica Tanto de la categoría Stop by Como de la categoría 250 Como la categoría Super by Y como la Niki Alvaro De la categoría La frutilla del potre La categoría 600 Super sport Sí señor Ya tuvimos un adelanto En los entrenamientos Del mediodía Donde bueno Algunos Dieron la La perficacia ¿No? De no ponerle Descensor Para ocultar Tal vez el tiempo Oficial Pero bueno Nos desayunaremos En un instante Nada más Cuando se habilite la pista Para la segunda tanda De entrenamiento Ya con sensor Para tener obviamente Esa es para nosotros La polémica Empieza ¿No? O sea que lo vamos a ver En boxeo A partir de ahí Vamos a tener Lo que va a ser ¿No? Esta Tanda de entrenamientos Y bueno Prepararnos para lo que va a ser Ya cuando caiga la tarde La actividad clasificatoria Para aquellos que no saben Y que obviamente No nos siguen En el campeonato argentino Tenemos que decir Que está Sebastián Porto Que viene de ganar En el circuito De General Alroca Que está Un Diego Perluigi Con sed de revancha Está corriendo prácticamente En el patio de su casa Lo tenemos a Matías Pérez El piloto de la plata Nicolás Tortone Sergio Falsi Que viene de ganar En Brasil Lo tenemos a Luciano Ribodino A Maximiliano Gerardo A Matías Casano Que se le viene negando La victoria Realmente tenemos Fabricio Perrem Que reapareció Con el Víctor Monti Y realmente Ha funcionado Muy bien Se ve quedado Con el 1 En General Alroca A la hora de clasificar Se complicó Con un inconveniente En la final Se vino para atrás Pero realmente Tenemos Nombres y más nombres Para cuando se esté Habilitando la pista Para cuando se lleve a cabo La actividad de entrenamiento Sin ni hablar De lo que va a ser La frutilla del postre La actividad Clasificatoria Que para eso ya Estamos preparados ¿No? En un instante Nada más Cuando usted lo disponga Comenzamos a tener Tiempos de referencia Para la audiencia Para llevar adelante Lo que está aconteciendo Con la categoría 250 Claudio Bueno Vamos a empezar A dar algunos tiempos De referencia El mejor tiempo En este momento Es para Martínez El 1 De las pruebas En este momento 2.15.7.97 Segundo Vagnarelli 2.16.0.16 El tercer lugar Se encuentra En este momento Para Es larga La ley Está en más de 41 Moto en pista El tercer lugar Es para Aguilar Con 1.16 6.26 Bueno Creo que La categoría 250 Todavía no está A todo ritmo Creo que el tiempo No sé Si no va a ser Menos de 2.15 En la clasificación ¿Eh? Están Los nuevos ¿No? Para Libre de la categoría Amateu Donde más Romero Romero Sexto Pablo Ramos Séptimo Mariano Silveira Ahí El gladiador De las mil Batallas Y no solo eso Que si no Está compartiendo La actividad Con sus hijos Exacto Creo que La única vez Que sirvió eso Es en los De Palma Y bueno Se repite en el motociclismo Tanto Peluca Ramírez Como Lugo Ramírez Y Cristian Ramírez Todos corriendo En distinta categoría Y los tres Con posibilidades De alzarse con la victoria Así que Es muy importante Hasta el final Noveno Mauricio Cornier Puesto 10 Para Mollez Krenitzki También vinculado A Ariel Guarrama Ramírez Puesto 11 Para Fabián Rosinski 12 Gabriel Cosolino 13 Se mantiene 14 Darío Muñoz 15 Oscar Perdón Está 17 Horacio Fagotti 18 Miguel Caray 19 Marcelo Hipólito 20 Javier Rivero 21 Lucas Martínez 22 Rodolfo Rodríguez 23 Fernando Ramos Reitramos Mauro Dauría Lo mejor Para Super Para Tocopaya Mateus 600 Lo mejor Mariano Silveira Aquí estamos con los tiempos Que ya tenemos Claudio Y ahora vamos a La segunda prueba libre De la categoría Superbike El primer lugar Para el piloto Trasandino Vicente Deleguina Un minuto 50 segundos 543 milésimas Segundo lugar Para Christian Batman Ramirez 151 325 A 782 milésimas El tercer lugar El 156 De Marcelo Heller 151 381 Cuarto lugar Para Fabián Moscatelo Quinto lugar Para Mauro Cuca Sexto lugar Para Daniel Papi Picazano Séptimo lugar Para Dian Rousseau Octavo lugar Teodoro Kiriakudin El noveno lugar Para Pedro Ota Décimo lugar Para Máximo Santa Andrea Décimo Primero Ricardo Lo Barbar Décimo Segundo Sergio Lobillo Décimo Tercero Diego Rosa Papaya Décimo Cuarto Cese Sartén Décimo Quinto Guillermo Alonso Décimo Sexto Juan Leguina Décimo Séptimo Hermann Neffelman Décimo Octavo Alejandro Márquez Décimo Noveno Pedro Arrégola Y vigésimo Guillermo Furrón Repetimos El récord Para Vicente Teleguina Un minuto 50 segundos 543 milésimas Me detengo Un cachito Claudio Con la categoría Superbike 20 máquinas Tenemos Para esta tercera fecha Realmente Un número Impresionante Para lo que ha sido Hasta el momento Lo mejor Para el hombre Del centro Racing 20 máquinas De la Superbike Realmente Es muy Pero muy Muy bueno Lo decíamos Hoy Cuando comenzamos De esto Que era El puntapié De esta tercera fecha Realmente funcionando Muy bien Acompañando a la gente En cada una De las divisionales Y bueno Tenemos 20 Superbike Realmente Habla de lo De lo bien Que se ha trabajado En cuanto a esta Tercera fecha Esto era lo que pedíamos Luis Pedíamos Cinco motos más Bueno Acá están Ojalá Esto lo podamos Mantener para Sanco Jorge Que sea La misma cantidad De motos Y creo que De aquí en más La categoría Superbike Puede quizás Pegar un despegue No como el de la Dos cincuenta Dos cincuenta Cuatro tiempos Pero quizás Invititarlo Seguramente Teniendo en cuenta Que la próxima fecha La cuarta Va a ser En el Centro De San Jorge No Para lo que va a ser La cuarta fecha Es un circuito Cerca Bien ubicado Estratégicamente Para En un centro geográfico Que le queda Prácticamente En el patio En su casa Más de uno Así que Estamos hablando De que una cuarta fecha También tendría que estar Acompañando Cada una de las divisionales Para este campeonato argentino Que está Realmente pasando Yo creería Por un momento espectacular Exactamente Y bueno Vamos a hacer La primera pausa Y nos vamos A los estudios centrales Que desafían Mi espíritu Llevando la experiencia Al límite Pero es el límite Tiene que ser Solo el comienzo En el Cuatro Falcón Libertad Personuita Adrián Berchelli Llaman Adrián Berchelli ¿Está saliendo bien? ¿Está saliendo bien? Sí Acorda que cuando le des al handy De ponerlo de frente El video Es lo que le pasó a hoy Con los Vamos a tener que buscar El cargador De ese Vamos a tener que buscar El cargador De celular Muy bien Volvemos nuevamente A los cargadores Juan Galvez De Buenos Aires Donde hasta el momento Silencio de motores No tenemos actividad Porque se espera La continuidad De lo que va a ser En un instante Nada más La habilitarización De la pista Vamos a aprovechar A pasar por el sector De boxes Adrián Berchelli Para tener El primer contacto Adrián ¿Cómo te va? Buenas tardes Contame el panorama Que se vive En ese sector ¿Qué tal? Muy buenas tardes Para todos Y aquí estamos Caminando por el primer box El equipo Yamaha De Mejerba Y lo vemos Ya a los filosos De la categoría 600 Dito Tortones De Seixio Fácil Y la Blanca de Águila De Seixio Fácil Reparándose Como si también En la máquina De la plata De Reis Y el filoso Tadela Hablamos De Matías Pérez Muy bien Ahí tenemos El panorama Del sector de boxes La recorrida habitual Se viene en un instante Nada más El plato fuerte Escuchábamos La voz oficial En un instante La pista habilitada En el circuito mundialista Claudio Farabón Realmente Nos pone muy Pero muy contentos De estar haciendo esto Realmente Se llena de orgullo Poder compartir Realmente lo que ha sido Allá por el año 99 Si no me equivoco La última presentación De un campeonato mundial Y que hoy Pilotos que han competido Y que estuvieron En aquel escenario Ya vamos a pasar Por el sector de boxes Estén repitiéndolo nuevamente Diego Pierluigi Y Sebastián Porto Fueron participantes De la categoría 250 centímetros En ese momento En el año 99 Que ganara Mimic Dujan En la categoría 500 Si señor Ahora si Adrián El sector de boxes Hacia allí Si me voy Primera noche El equipo de Yamaha Contame ¿Cómo estuvo la clara? La primera de estas Última estrada De estrenamiento libre Muy cerquita El primero ¿No? Estamos cerca No pude una vuelta limpia Pero bueno Está igual para todos Vamos a ver si En la clasificación Podemos clasificar primero Que es lo que quiero ¿Cómo es? ¿Se va a tocar algo La moto para la clasificación O ya está lista La puerta a punto No Se pone en goma Nueva El camión usado para correr Y ya está lista Gracias a mi mecánico Que la dejaba muy impecable Gracias a todos Muy bien Con ustedes chiquitos Ahí está Obviamente Escuchamos cada uno De los protagonistas Sergio Fácil Hombre que viene Con el pie de derecho ¿No? Ha funcionado muy bien No estuvo un general roca Compitió en Brasil Y se trajo la victoria Realmente Está Como lo decíamos ¿No? Cada uno de los pilotos De Capital Federal El hombre de Delviso Tratando de devolverle A su gente Un gran resultado Claudio Exactamente Un chico que estuvo compitiendo Le está dando prioridad Al campeonato brasileño No Él no va a seguir El campeonato argentino Todo La fecha que pueda Que no No coincida Con el campeonato Brasilero La va a hacer Pero bueno De todas maneras Quería estar En el coliseo porteño Y acá está Un lugar de entrenamiento De él Realmente se lo vio Muy rápido Ya se lo vio Bajar El minuto 50 segundos Que ya Es andar rápido Y creo que va a tener Una buena clasificación Si Sergio se concentra En la carrera Como realmente Lo hizo el otro día En Brasil Creo que va a ser Un piloto Que va a estar Dentro de los primeros lugares De la carrera Lo escuchaba el día jueves Claudio En testimonio contigo Tiene la mochila Importantísima De que él quiere Tener un buen resultado Lo decía De palabras de él Lo mejor que tengo Es un cuarto puesto Y seguramente eso A la hora de sentarse Y salir a pista Y más compitiendo aquí Prácticamente En su casa Seguramente Le perjudica En cuanto a lo anímico Me decía Pedro Valera En el día de ayer Ropió motor Estuvo complicado Así que bueno Vamos a ver Otro de los pilotos Que está optando Por el campeonato Brasilero Es el campeón Del 600 Supersport Luciano Ribodino Que bueno En esta No se la quería perder también No coincide con el Brasilero Pero el hombre De San Francisco En Córdoba Está con la intención De competir Y tener proyección Internacional Le da la prioridad Al campeonato Brasilero Seguramente Por eso Su acercamiento Con Alex Barro En el campeonato Brasilero Creo que le va a dar El trampolín Como para poder Llegar a Europa Eso es lo que está Anhelando Luciano Ribodino Creo que en un futuro Muy cercano Está la posibilidad De ir a correr a Europa Pienso que toda su familia Seguramente está haciendo Todo el esfuerzo Para que Luciano Llegue a esas tierras Para poder Seguramente estar En el campeonato Español Y en un futuro En el MotoGP Si señor Ahí tenemos Cada uno de los protagonistas Cuando bueno En un instante Nada más Vamos a pasar Nuevamente por el sector Dos de boxes Nos vamos a ir acomodando En esta tercera fecha Que bueno Recién comienza Tenemos actividad De entrenamiento Claudio Y habrá que esperar Para lo que va a ser Cada una de las clasificaciones Y todo lo que se viene Porque realmente Se viene el plato fuerte Donde nadie Guarda nada Porque quiere estar Lo más adelante posible El que hizo un esfuerzo El que está convirtiendo De muy cerquita Para retribuírselo A su gente Exactamente Siempre Todos quieren correr En el campeonato argentino Pero todos quieren correr En el autódromo Creo que esta era La carrera soñada Como dijimos Ocho años Pasaron para que el motociclismo Vuelva a estar aquí En el coliseo porteño Y hoy ver Toda esta tribuna De Yamaha Ver la tribuna De ATM Ver la tribuna De Continental Realmente Al mejor nivel Como es en Europa De la misma manera Hoy estamos en presencia No solamente de espectáculo Sino estamos en presencia De jerarquía Pilotos De mucha jerarquía Seguramente Y bueno Habrá que esperar Entonces Para la continuidad Para lo que se viene Y realmente Como decía Faraone Estar Levantando la vista Teniendo la tribuna En frente Todo pintado de Yamaha Banderas de Yamaha Realmente Hace muy bien Al espectáculo Al trabajo Y bueno Y ahora si Que nos vamos a ir preparando Porque en un instante Nada más Se va a habilitar la pista Bandera verde Y vamos a tener La actividad En un instante Recta principal Y cada uno de los protagonistas Que van a tomar contacto Raviro Cuando va Primero en pasar Vamos a tener En un instante Nada más Cada uno de los protagonistas Pista habilitada Reiteramos Ya volvemos nuevamente Claudio A la actividad A lo que más nos gusta A esto que no lo veo Con su mejor amigo El cronómetro No sé dónde está Pero ya tenemos Toda la actividad Nuevamente Terapista habilitada Lo guardé para la clasificación Lo guardé para la clasificación Ahí me está esperando Pero no sé Porque hoy Como no vamos a sacar Diferencia de tiempo Hoy vamos a ver Segundo a segundo Cómo van a caer los tiempos Creo que en la categoría Super Sport Yo dije que iba a ser 48 alto el tiempo Y me equivoqué Ya fue 48 Ayer Me parece Que se va a bajar El 48 Escuche bien Me lo escuche muy bien Luciano Rigodino Matías Barrizán Ramiro Gandula Matías Petrati Nicolás Cortone Fabricio Parren Carlos Correira Maximiliano Gerardo Hernán Medellina Adrián Silveira Iván Correa Matías Casarano Sergio Asic Ahí está Santiago Frasca Maxi Cejas Todos los habilitados Y van saliendo Ya tenemos 17 Y nos falta Nos falta Y el Hugo Ramírez Que todavía no salió Nos falta Cada uno de los protagonistas Nos falta Estefano Cucharelli Que allí lo veo Y allí van tomando contacto Cada uno de ellos Con la pista Claudio Exactamente Falta todavía Sebastián Porto También Ahí allá Aparece Matías Pérez Que también abre vuelta Empiezan a abrir vuelta Y bueno Ahora seguramente En algunos minutitos Ya vamos a tener Los primeros tiempos De esta clasificación Ya Diego Pierluigi También se sumó A la fila de India Sí señor Lo veo Al piloto Craxel También hace lo propio El piloto Fernando Amantini Allí está También cada uno De los protagonistas Rodrigo Guido Tomando contacto Y allí está Lamión de la Quilara Y la larga Lista de pilotos 27 7 que ya han pasado Quisita la roca principal Matías Casano Minuto 51 71 Segundo Fabricio Pernet Se mete tercero El uruguayo Maximiliano Gerardo Van cambiando las posiciones Ahora el más rápido Sergio Fassi Minuto 49 73 Segundo Nicolás Pertone Vienen tirando en equipo Y ahora sí que viene Todo lo bueno Todo lo grueso Claudio Exactamente Y hasta ahora La punta no cambia Sigue Sergio Fassi Y segundo Matías Pertone Sí señor El hombre de la plata Para la tendría De todo Que ha hecho el esfuerzo Sobrehumano De traer el motociclismo Me refiero A un aparicio A toda la gente De GEMOV Que nos ha facilitado Poder estar aquí Y allí está El 1 2 para el equipo En esto Que recién comienza Ahí ya apareció Sebastián Porto Sebastián Porto Ya entró en pista Así que ya Seguramente En algunos segundos Van a tener Los primeros tiempos Ahí tenemos Entonces aparece Sí señor Matías Pérez Tercero Ahí se mete Digo Perlicio Tercero Carto Porto Quito Pérez Aparece Digo Ramírez Todos los protagonistas Empiezan a aparecer Claudio Se pone linda la cosa Tenemos primera Vuelta rápida Vamos a ver Cuando pase fácil Tortón y Pierluigi Porto Si esto cambia No cambia No cambia Y aguanta Fácil en la punta Con 1.49 y medio Hasta ahora En estos momentos Se están encontrando En el primer lugar Los dos MMG Racing Primero y segundo Sí señor Volvemos nuevamente En un instante Allí está Sergio Fácil Minuto 49 Lo decíamos Tortón y Pierluigi Porto Perlicio Matías Pérez Allí vamos Vamos a tener La segunda vuelta rápida Para empezar A ver Cuando el neumático Empiece a funcionar Para empezar a tener referencia Ahí está Matías Casano Y cada uno de los protagonistas Que van a tomar nuevamente Ahí viene la segunda vuelta rápida Para tener Una referencia Cambia o no cambia Cambia o no cambia Cambia o no cambia La punta de 600 Super Sport Realmente tenemos Una carrera Sergio Fácil Mejora Mejora Sergio Fácil Minuto 48 Sigue bien Sigue afilado el hombre Estaba volando bajito Sergio Fácil A tenerlo muy en cuenta A 1.48 7.56 Realmente muy buen tiempo Y sigue aguantando Tortón En la segunda posición Ahí está Nico Tortón De La Plata Mejora el Registro También No teníamos En un instante Nada más Vamos a estar Con esto que cambia Fácil Tordón Y Perlici Porto Pérez Perren Casano Ramírez Gerardo Rivo Dino Los 10 de adelante Realmente Un espectáculo Bárbaro Claudio Realmente Lo que me llama la atención Es el tiempo de Sergio Fácil Si puso cubiertas nuevas Cero kilómetros Realmente es un tiempo excelente Y si puso cubiertas viejas Realmente es de otro planeta La verdad que sí En esta tanda No debería tener cubiertas cero Estaría Lo que dice la teoría Habría que esperar A guardar la carne al asador Para la que clasifica Donde realmente están Los tiempos de importancia Donde Bueno No hay que librar nada Al asar Y esperar Para lo que va a ser El ordenamiento de partida Para el día de mañana Sergio Fácil Con dos vueltas Tiene minuto 48.75 Realmente un tiempazo Bajando el registro Que está oficialmente En el día de ayer Entre Porto Y Pierluigi Se lo repartían Aquí están Circuito número 6 Circuito mundialista Para Sergio Fácil Que nada Hace temer Hasta el momento El hombre desde el viso Marca el camino La segunda tanda De entrenamientos Y nosotros Mandamos Estudios centrales La libertad existe Pero hay días Que necesito mirarla a los ojos Salgo a buscarla Terrenos tan extremos Y provocativos Que desafían mi espíritu Llevando la experiencia Al límite Pero ese límite Puede que sea solo el comienzo LX4 Falcon Libertad Cielo no te deja pensar Sentido XR250 Tornado Si el terreno No te deja pensar Sentido XR250 Tornado Si el terreno No te deja pensar Sentido XR250 Tornado Si el terreno No te deja pensar Sentido XR250 Tornado Si el terreno No te deja pensar Sentido XR250 Tornado Si el terreno No te deja pensar Sentido XR250 Tornado XR250 Tornado Van a estar encerrados Y no se si más de 10 Me parece que esta vez Van a ser más de 10 Los que van a estar Dentro del segundo Y de todos los que nombramos Todavía no aparece Casano Que obviamente tiene Otro artículo No aparece Ribodino Que está en el puesto 12 No aparece El piloto Silveira Que está algo retrasado No lo vemos A los pilotos Del Santo Racing Como Barrio Vizam Como Petrati Que están siendo De la partida En la clase B Realmente Vamos a esperar Me parece que si Que va a haber Pronóstico De una clasificación Aprende El segundo En este circuito Fue Oscar y Juan Galvez Trazado Número 6 Claudio Exactamente Y vamos a lo que ocurrió En la categoría Amateur Hace unos instantes El primer lugar Máquina número 2 De Fabián Molero Con un tiempo de 2 01839 El segundo lugar Para Julio García Tercer lugar Para Alberto Landa Cuarto lugar Gastón García El quinto lugar Para Mario Andreoli Sexto lugar Para Cristian Viviloria Séptimo lugar Para Diego Sidonio El octavo lugar Para Manuel Brunet Noveno lugar Diego Encerrada Y el décimo lugar Para Carlos De Luca Si señor Y ahí estamos Siguiendo Atentamente Toda la actividad Cada uno De los pilotos Tenemos que decirle Que estamos a pleno sol Realmente una jornada Más que agradable Veraniega En la capital federal Ideal para estar En alguna esquina Seguramente Degustando Dios es motociclista Si señor Degustando De algo bien fresco Y si no Porque no En la tribuna De enfrente Siguiendo toda La actividad De esta aterrasona fecha Que realmente Tenemos un espectáculo Bárbaro El tiempo acompaña Las motos también Mucha gente Realmente no Podemos pedir más Estamos realmente ¿Cómo queremos Claudio? Si usted quiere hacer calcos A Divo Montesanto En TM Realmente Arte es gráfica Nos ha hecho Los calcos De Motos Noticias Y bueno Estamos muy contentos Y un gran saludo Para él Que está aquí En el autódromo Con su stand de venta Realmente muy bueno Lo de él Lo de Motos Noticias A través de 140 Radio Cadena 1 Esta clasificación Que vamos a seguir En un instante Nada más Cuando se habilite la pista Para ya Con la primera A que debe dar Clásica Categoría A Estofuá Que en un instante Nada más No lo apresuremos Pero así Va a estar todo Plato Fuerte Ahora que se ponga Verde la pista Que se habilite la misma Allí si se viene El plato fuerte Y el preparativo Para lo que va a ser Ya la actividad de mañana Pierluigi Paz y Porto Totortones Ramírez Gerardo Perren Nada Acá Aparece más atrás Allí están Todos los protagonistas De esta clasificación Rigodino Con Charelli Correa Guidor Petrati Marvisan Cándola Los 17 18 Ferreira Silveira Medina Prasca Adeláquila Ahí están Los 22 Hasta el momento Ya vamos a ir Hasta el final Realmente Este Claudio Tenemos un parque Importantísimo Vamos Para el 600 Super Sport Exactamente Muy buen trabajo De Rodrigo Guido En el décimo Cuarto lugar Muy buen trabajo Para un piloto Que está volviendo A crecer En una categoría Tan difícil Como esta 600 Super Sport Realmente Si es muy bueno Allí está Obviamente Teniendo Un equipo De primera Rialeta Así que Siguiendo Obviamente Todos los consejos De Seba Porto También Lo de su compañero Equipo Nicolás Crexel Que hasta el momento Está en el puesto 26 Y allí está Cada uno De los protagonistas Llega adelante Casaron con un tiempo Que luego Desaparecerá de ahí Pero a este momento Diego Pierluigi Ramírez Ramírez Se puso quinto En ese momento Ariel Buber Ramírez Ahí está Mejorando su registro El hombre Que estuvo Usante General Roca Que aparece aquí Que está dando una mano Y como lo decíamos Compartiendo Nada más Y nada menos Que con su padre Y con su hermano Esto realmente Es un sueño Para los Ramírez Estar aquí En Buenos Aires Y compartiendo en familia Exactamente Como siempre digo yo La familia Ramírez Es como molía En el pantalón Está grabado a fuego En el motociclismo De la misma forma Que los de Palma En el automovilismo Sí señor Y aquí estamos Nuevamente Esperando Cuando ya va terminando La actividad Para la continuidad En un instante De nada más De cada una De las categorías Vamos a avanzar Y aprovechar A ir a Estudios Centrales Chao Hola No, vos tenés que llamarlo a nosotros. No, entonces no andas. Vamos a cambiarlo entonces, porque no andas. Así es de los incosos, el problema no es el micrófono. ¿Eh? Y nos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.